This is Baby Pump Así me pongo los calcetines Así es como me pongo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa así Así es como me pongo la blusa Así es como me pongo la falda Así me pongo los calcetines Así es como me pongo los zapatos Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Bebé, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el tobogán Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Incy, wincy, quiere jugar Lluvia, vete ya Quiero jugar en el carrusel Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Quiero jugar en el carrusel La pequeña mía quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el columpio Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el super y baja Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Las ruedas del autobús Girando van, girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Hay un ruido en el autobús Que suena clink, clank, clonk Clink, clank, clonk Clink, clank, clonk Hay un ruido en el autobús Que suena clink, clank, clonk Por la ciudad El conductor del autobús Dice pidamos ayuda Pidamos ayuda Pidamos ayuda El conductor del autobús Dice pidamos ayuda Por la ciudad El autobús en la calle Dice por aquí Por aquí Por aquí El autobús en la calle Dice por aquí Por la ciudad La grúa de remolk La grúa de remolk El autobús en el autobús Giran otra vez Otra vez Otra vez Las ruedas del autobús Giran otra vez Por la ciudad A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, T, Z V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh, sí Autobús rojo Autobús amarillo Autobús gordo Autobús largo Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh, sí Autobús escolar Autobús de traslado Autobús de aeropuerto Autobús urbano Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh, sí Autobús de dos pisos Autobús eléctrico Minibus Autobús turístico Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh, sí Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Son uk Tres autobuses 1 autobús, 2 autobuses, 3 autobuses, 4 autobuses, 5 autobuses, 6 autobuses, 7 autobuses, 8 autobuses, 9 autobuses, 10 autobuses son. 1 autobús, 2 autobuses, 3 autobuses, 4 autobuses, 5 autobuses, 6 autobuses, 7 autobuses, 8 autobuses, 9 autobuses, 10 autobuses son. 1 autobuses, 7 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 autob Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón ¡Más rápido! Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir ir si te sientes muy feliz a estos tres. ¡Hurra! ¡Papá! ¿Puedes enseñarme la canción del ABC, por favor? Pues claro, pequeño osito. ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Aquí vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, V, W, X, Y, Z Ahora sé el ABC, cantemos juntos esta vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, V, W, X, Y, Z Ahora sé el ABC, cantemos juntos esta vez ¡Eso fue muy divertido! ¿Podemos cantar el ABC otra vez? ¡Sí, claro! ¡Gracias, papá oso! ¡De nada, pequeño osito! ¡Gracias, papá! Hacemos el bizcocho ¡Nueve, diez y al horno después! ¡Uno, dos, cocinemos! ¡Tres, cuatro, medimos un cuarto! ¡Cinco, seis, batimos bien! ¡Siete, ocho, decoramos el bizcocho! ¡Nueve, diez, lo hacemos otra vez! ¡Siete, ocho, comemos el bizcocho ¡Nueve, diez, delicioso! Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz Si te sientes muy feliz Si te sientes muy feliz, toca tu cabeza Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, toca tu cabeza Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, grita hola Oh, miren, el viejo Mac y el robot instalan cinturones de seguridad en los autobuses de LBB ¡Bien hecho, robot y viejo Mac! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los pasajeros se ponen el cinturón El cinturón, el cinturón Los pasajeros se ponen el cinturón Por la ciudad Un perrito corre hacia la calle Hacia la calle, hacia la calle Un perrito corre hacia la calle Por la ciudad El autobús es una parada de emergencia Parada de emergencia Parada de emergencia El autobús es una parada de emergencia Por la ciudad El autobús frenó y el perrito está bien El perrito está bien El perrito está bien Por la ciudad Nadie se lastimó porque usaban cinturón Usaban cinturón, usaban cinturón Nadie se lastimó porque usaban cinturón Por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez Otra vez, otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez Por la ciudad Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Y luego lo solté otra vez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste así? ¿Por qué? Porque un dedo me mordió a mí ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique Este meñique que está aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Ves que un pez quedaba un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste así? ¿Por qué un dedo me mordió a mí? ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique que está aquí La muñeca de Rebeca se ha enfermado Así que al doctor ella ha llamado El doctor vino a verla de manera inmediata Y tocó la puerta con un ratatatá Revisó la muñeca para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca, necesita descansar Le escribió las instrucciones en un papel Y le dijo a Rebeca, mañana regresaré La muñeca de Rebeca se ha enfermado Así que al doctor ella ha llamado El doctor vino a verla de manera inmediata Y tocó la puerta con un ratatatá Revisó la muñeca para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca, necesita descansar Le escribió las instrucciones en un papel Y le dijo a Rebeca, mañana regresaré La muñeca de Rebeca se ha enfermado Y le dijo a Rebeca, mañana regresaré La muñeca de Rebeca se ha enfermado Por la ciudad La gente en el autobús va saludando Saludando salgando Saludando, saludando La gente en el autobús va saludando Por la ciudad La vaca en el autobús dice mu-mu-mu, mu-mu-mu, mu-mu-mu La vaca en el autobús dice mu-mu-mu, por la ciudad Los niños del autobús ríen ja-ja-ja, ja-ja-ja, ja-ja-ja Los niños del autobús ríen ja-ja-ja, por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos y tres autobuses, cuatro, cinco, seis autobuses Siete, ocho, nueve autobuses, diez autobuses son ¡Sí! Uno, dos y tres autobuses, cuatro, cinco, seis autobuses Siete, ocho, nueve autobuses, diez autobuses son Uno, dos y tres autobuses, cuatro, cinco, seis autobuses Siete, ocho, nueve autobuses, diez autobuses son ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete Seis, cinco, cuatro, tres Dos, uno No, 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 no quiero jugar con los otros niños No, 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 no quiero, ellos no son mis amigos Ven a divertirte Ven a divertirte Jugando en compañía No, 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 no quiero jugar con los otros niños No, 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 no quiero Vamos, será divertido Dice que no quiere jugar Dice que no quiere jugar Y yo creo saber por qué Nuestro pequeño amigo Siente algo de timidez Ven y toma mi mano Y vamos a saludar Ahora sí quiero jugar Ahora sí quiero jugar Jugar así es genial Quiero jugar con todos ¡Hurra! Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La rueda del autobús suena La rueda del autobús suena Por la ciudad El conductor del autobús dice No se preocupen No se preocupen No se preocupen El conductor del autobús dice No se preocupen Por la ciudad El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Por la ciudad La gente ha encontrado Una rueda de repuesto Rueda de repuesto Rueda de repuesto La gente ha encontrado Una rueda de repuesto Por la ciudad El león ahora levanta el autobús, levanta el autobús, levanta el autobús El león ahora levanta el autobús por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar, vuelven a girar, vuelven a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad Gracias por ver el video.